A tres años de un día inolvidable, se merecía un homenaje especial. Una completa biografía sobre la brillante carrera del chino, con especial destaque de su vuelta nacional y de los goles clásicos. Vengo para jugar cinco minutos, o veinte, o lo que sea, yo no pido nada, firmo un contrato en blanco, vengo a cambiar silbidos por aplausos, frases del chino recoba que terminan por confirmarse. Es distinto, es diferente, la encalchó en una baloncada y la puso contra un palo donde era imposible que llegara este guriqueta que es el Liverpool. Recova, el último genio, un libro que te va a emocionar, escrito por Julio Cifuentes, en venta en todas las librerías. Gracias, chino, no te pido más mirar.